And here we go Quiero ver el sol salir El mundo entero descubrir ¿Pero qué es verdad, hombre? Que sí, que te lo digo yo ¡Hola, amigos y amigas! ¡Humanos y animales! Hoy estoy feliz porque he descubierto una prueba de que los humanos no somos tan brutos como parecemos Pero Belsoni no se lo cree La prueba de la que hablo es el maravilloso Parque Natural de Cabárceno Ubicado en Cantabria, en una antigua mina de hierro a cielo descubierto en Cabárceno se han sustituido la dinamita, el pico y la pala por más de 5.000 especies de árboles y plantas y se han repoblado con animales salvajes El Parque de Cabárceno es un claro ejemplo de recuperación medioambiental y de que los humanos no estamos tan locos como parece ¿Verdad, Belsoni? Se acabaron los zoos donde los animales vivían encarcelados en malísimas condiciones y eran expuestos como atracciones de feria ¡Hemos evolucionado! Ahora los zoos se esfuerzan en estudiar a los animales que acogen y en reproducir sus condiciones de vida Además, investigan cómo conservar especies que están en peligro de extinción ¡Investigación y conservación, Belsoni! ¡Mira a los elefantes, qué felices! Pastando a sus anchas y dándose baños de barro y polvo todo el día ¡Ay, cómo me gustaría ser un elefante de Cabárceno! ¡Mira a Belsoni! ¡Una cría de rinoceronte! ¡Ay, qué monada! ¿Sabías que nacen sin cuerno? Y hablando de monadas ¿Qué me dices de los gorilas? ¿No crees que están a gusto? Y por supuesto los osos pardos ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¿Te convences de que los humanos también podemos ser majos? ¡Vámonos todos a Cabárceno! ¡A seguir descubriendo animales salvajemente felices! ¡Adiós!